Muy buenas tardes a todos, somos todos compañeros, ella ha sido la maestra de muchos de vosotros y de muchos de los que no están aquí y ella hubiera deseado que os tratáramos con el cariño que siempre y el respeto que ella siempre os ha tenido. Queremos ante todo daros las gracias a todos y a todos los medios por el cariño y el respeto por el que se le está tratando a una gran periodista, que es lo que ha sido mi madre toda la vida, una gran comunicadora y daros de verdad, no estaremos nunca tan agradecidas al cariño y al respeto por el que se le está tratando por todas partes, de verdad. Gracias a vosotros, a una de las más grandes profesionales de este país. Pero nosotros hemos perdido a nuestra madre. Ha sido un camino muy difícil y muy largo. Desgraciadamente ha sido un camino de casi un año que hemos intentado llevarlo con el mayor respeto hacia ella, sabiendo que lo que le ocurría era de interés público, pero que merecía tener intocable su dignidad. Por eso siempre hemos rogado a los medios de prensa que se preservara su imagen. Creíamos que eso era un daño moral hacia ella innecesario. Hay veces que uno puede informar y contar y participar y compartir con los compañeros, pero hay cosas que debemos respetar porque somos. Todos tenemos madres, padres, o lo hemos tenido en algún momento. Somos hermanos, somos hijos y en ese sentido sé que lo habéis entendido. Siempre hay alguien que no, pero eso pasa en todas las profesiones de la vida. Por último, que se ha ido con el cariño de sus hijas, el cariño de sus tres nietos, de sus hermanos y rodeada de muchísimo amor, que era lo que ella nos ha dado siempre. Le hemos devuelto, hemos intentado devolverle todo lo que nos ha dado ella a nosotros. De sus hijos políticos, su marido José Carlos, el padre de mi hija Alejandro, que siempre ha estado en nuestra vida y siempre estará. Y de las personas que la han cuidado durante tanto tiempo y la han querido, como Leo, como Gustavo. Y sobre todo, no podemos olvidarnos, todo el equipo de la Fundación Jiménez Díaz, el trato hacia mi madre, el trato hacia nosotros, el cariño con el que nos han tratado, nos hemos sentido tan arropados, siempre nos han tratado bien en la Fundación, pero esta vez han sido ya excelentes. Yo siempre he dicho que es mi casa, por las circunstancias que me ha tocado vivir en la vida, pero no sabéis con el amor, de verdad, y a las enfermeras especialmente, a Carmen y a Hildi, que ha habido momentos que parecía que era su madre. Gran parte de la familia no ha podido venir porque se ha desarrollado todo más rápido de lo que creíamos, a pesar de llevar casi un año en unas circunstancias muy dolorosas, pero por supuesto ella descansará en Málaga con su madre, con sus hermanos, porque era su decisión. Me ha respetado a su audiencia y a su público, ha sido mi madre, y quiero terminar recordando una frase de ella, que era, no te retira nadie, te retira el público, y a mí el público no me ha retirado. Gracias al presidente del gobierno y a todos los profesionales de todas las cadenas y medios de comunicación, a todos y cada uno que han tenido un segundo minuto para acercarse aquí, para despedirse de ella y para arroparnos. Eso, bueno, al final, eso es lo que nos consuela. ¿Qué van a hacer ustedes, por favor, a la misa? Nosotros haremos una misa a las nueve y mañana será incinerada, pero en la más estricta intimidad. Y luego nos iremos a Málaga cuando podamos descansar, ha sido días muy duros, y la llevaremos a su tierra, donde creemos que hay tanta gente que la quiere y tanta gente que quiere despedirse de ella, y haremos un funeral en su tierra, y como ha dicho mi hermana, la dejaremos con su familia, con sus hermanos y con su madre, que ella siempre ha querido estar. La vida, María Teresa, ¿sabiendo todo el cariño que estaba recibiendo durante los últimos días, de tanta gente que la quiere? Pues esperamos que sí, no te lo puedo asegurar, desgraciadamente, pero esperamos que... Yo creo que a ella este momento de cariño y de respeto lo hubiera llenado de emoción, y por eso no tendremos tiempo para agradecer de verdad vuestro cariño. De verdad, muchas gracias a todos. Y gracias de verdad por atenderlos. Gracias. Tenemos mucho gusto. Gracias a todos. Gracias.